Hola a todos, ¿qué tal? Nachas aquí, y bueno, WWE Evolution, el último evento de WWE, y además el primero de mujeres, y bueno, quiero verlo rápidamente porque de nuevo trabajo, tengo poco tiempo, creo que lo voy a ver porque pensé que a 4 horas pasó un 3 y 20, entre que me grabo, entre que me edito y me subo, puedo hacerlo. Vale, Evolution es el primer evento de WWE exclusivo de mujeres, el cual, pues bueno, no quiero centrarme mucho en esto, pero sí que voy a hablar un poco por encima. A ver, ¿por dónde empiezo? Lo primero, tengo hecho hace un año un cortometraje en el cual yo creo que habla ciertamente de esto, ¿no? Que se llama Mejor Personaje Feminino, está en YouTube, lo hice para el Notodo, podéis verlo ahí, el cual habla de este, digamos, me lo definió alguien como feminismo capitalista, es decir, únicamente las empresas hacen cosas porque les da dinero. Hace poco leí un estudio que decía por qué Hollywood está cambiando, y es una cosa que yo creo. Últimamente, por ejemplo, tienen superhéroes, hemos visto cómo se está enfocando a minorías, ¿no? Y, pues digamos, también a grupos que no han estado muy representados en este género. Por ejemplo, tenemos a Black Panther, a Wonder Woman, el nuevo Spider-Man es, creo que es latino, ¿no? Entonces, claro, está como centrado esto. ¿Vosotros creéis que es porque Hollywood se ha dado cuenta de que de verdad el arte puede ser algo para llevar a la sociedad hacia adelante? No, lo está haciendo por pasta. Lo está haciendo porque sabe que esta clase de cosas les va a dar dinero. Verdaderamente, los que importan, creo yo, son los que han venido antes, los que sin que fuera una moda, ya estuvieron apoyándolo. Me da rabia por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaban ahora, yo lo discutí, que tengo solo wrestling, discutían, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo está aplaudiendo muchísimo la labor de Sara del Rey, Sara Mato, y también Tensai, ¿no? Los dos, es que guay, están entrenando a la futura generación. Toma, Sara Mato, te vamos a dar un ramo de flores por esto, y Sara Mato, gracias, gracias. Me da rabia porque, antes de todo esto, estaba Dave Finlay. Finlay, durante años, muchas luchadoras han dicho que él fue una parte muy importante de sus carreras cuando las entrenaba. Y me da rabia, ¿no? Yo dije, joder, digo, pero es que antes de Sara Mato estaba Dave Finlay, que también hizo una labor muy importante en entrenar a todas las luchadoras de antes. Y la gente, no, 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 pero es que Finlay solamente hacía su trabajo. Y yo, ya, y Sara Mato también hace solo su trabajo, son entrenadores. Pero me da rabia esta cómo lo están vendiendo, toda la publicidad que se están dando, ¿no? Lo que digo, WWE ha tenido muchísimas oportunidades de dar un paso adelante. Sin embargo, tuvieron a las luchadoras, a las divas, como caramelitos para los ojos, ¿no? Y mira que hubo una camada muy importante en plan Melina, Mickie James, Beth Phoenix, Michelle McCool. O sea, hubo luchadoras muy buenas. Sin embargo, casi todos sus esfuerzos se habían copado porque estaba Ike Torres, Kelly Kelly, demás luchadoras que, mira, simplemente están ahí porque, mira, son atractivas. Y no me gusta, no me gusta porque al mismo tiempo estaban las independientes. Shine, Shimmer, WSU. Estaba TNA. TNA durante muchos años fue pionera en este sentido. Es decir, su división knockout era mucho mejor que la femenina. Y, de hecho, en 2008, por esa época, los segmentos de knockouts eran los más vistos del programa. Y da rabia, da rabia que únicamente WWE se está colgando medallitas cuando les ha venido bien por el movimiento social que hay. Digo, hombre, os habría venido mucho mejor antes. Sobre todo en tema de las velas, que no es que no sé por qué a las velas las ponen como que es la cuarta venida de Jesús. Y eso no lo entiendo. Lo no entiendo porque, verdaderamente, ya se han sido unas divas hasta el final de sus carreras en el cual, pues, ni que ha mejorado. Pero, vale, lo reconozco que ni que ha mejorado. Pero es que, verdaderamente, las que dieron oportunidades y las que empujaron al límite fueron AJ Lee y Paige. AJ Lee, cuando vino siendo una... No, creo que lo dijo un ejecutivo. Se lo dijo un directivo. Dice, mira, chicas, que tú no eres foiable, con perdón de la palabra, así que no vas a llegar a nada. Sin embargo, demostró que puede ser diferente, que puede dar buenas luchas, que puede ser un buen personaje y tiene que alejarse de ese espiritu. Pero, así que, bueno, con todo esto, mi reflexión final es... Me alegra mucho que esté avanzando en este sentido la lucha, que se esté dando a las mujeres estas oportunidades, aunque quizás los motivos no han sido los que nos pensamos ni los mejores, pero está llevando un avance. El motivo no es adecuado. W2L quiere pasta, quiere dinero. Pero, mira, aquí está esto. No hay un avance. Con lo cual, deja ahí la duda, ¿no? Que es mejor, ¿no? Que no haya... Porque no haya motivo. Que el motivo sea correcto, pero haya. Así que eso, no sé. Es un poco... Así, de hecho, decía en las noticias de los tipos como es de Internet, que, claro, que la cúpula de W2L no lo veía como un evento importante. No lo veía como un evento importante y, pues, que mira, que ahí está. Sigue la mentalidad de los viejos, sigue así. Así que nada. Vamos a empezar. Primer combate de la noche, que ya me ha alargado bastante. Triestratus y Lita se enfrentan a Mickie James y Alicia Fox. Vale, principalmente iba a estar Alexa Bliss en este combate. Van a ser combates individuales y luego los juntaron en un combate pareja. La verdad es que yo prefería a los individuales, porque me gusta más. Y la verdad es que la lesión de Alexa Bliss, pues, como que no lleva mucha tecnología. Lo respecto cuando ha sido sustituida por Alicia Fox. Que, madre mía, ¿os podéis creer que Alicia Fox lleva años? Que gallo me ha salido, el gallo clavado. Años en la empresa y sigue ahí. Y apenas mejora, no ha mejorado, pero bueno. La verdad es que me habría gustado más las interacciones con Alexa Bliss, puesto de que están ahí, ¿no? De la nueva con la vieja guardia. Alicia Fox es que es una jover. Y Mickie James era muy interesante, porque el último combate de Lita fue contra Mickie James. Si quitamos el de Gen Slater. Y Triestratus, pues, tuvo un maravilloso feudo con Mickie James, a que a mí me encantó. Con lo cual, hay interacciones muy chulas. La verdad es que, a ver, el público ha estado encendido y este es en el sentido de un buen obtener. Sobre todo eso, yo de este evento me esperaba, la verdad es que me esperaba poco. ¿Por qué? Porque en el sentido de, las divisiones masculinas y femeninas no están igualadas. Porque en la masculina hay más luchadores. Con lo cual, claro, a la hora de llenar un pay-per-view, ¿sabes? Que van a meter a muchos joggers y luchadoras de poca calidad, como es el de Fox. Y una cosa que a mí me da mucha rara, que es estar llamando continuamente a leyendas o antiguas luchadoras. Ya pasó en el rollo el rame-li, creo que lo dije. Para los próximos eventos, no tenéis que estar llamando a 20 luchadoras que ya no están en la empresa. Tienes que intentar, pues eso, crear nuevas luchadoras y que estén. Entonces, claro, yo tenía miedo, porque Lita y Triestratus llevan años fuera de los rings. Triestratus, sus últimas apariciones, no ha dejado muy buen sabor de boca, porque se ha notado oxidada. Y aquí al principio, sí sé que las notan un poco lentas, pero luego, ojo, está guay. Es que sus personalidades actúan mucho, ¿no? Pues mira, una star power, como decía hace poco en Super Shalom. Así que, bueno, hemos visto lo que queríamos ver. Que es, pues, Lita, pues, enfrentándose a Mickey James. Mickey y es aguantando. Y luego, pues, Triestratus. Ha estado muy bien las interacciones. Me llama la atención, bueno, es normal. Alex Abriss no ha tenido ningún tipo de interacción, pero si tiene una lesión, una conmoción o lo que sea, no puede tener. Así que nada. ¿Cómo no? Ha habido un bot de Alicia Fox, que ha sido, eh, al final, ¿no? Al final está aún ahí. Y le ha aplicado a Triestratus un Stratus Faction a Mickey James. Entonces, claro, yo las veo ahí, ¿no? Va a morir. Y veo nada que está Alicia Fox. Y yo, bueno, a Alicia Fox tendría que romper el pin. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Y yo, Alicia no ha roto el pin. Y yo, ¡ah! Y yo, ¡ostras! Alicia, no sabes ni romper un pin a estas alturas, madre mía. Bueno, pues luego ha aparecido Lita, que ha sido como, venga, Twist of Fate, Pumba, ha subido al esquinero el Moonsol clásico. Y luego, pues, cuando se levanta a Mickey James, patada de Triestratus. De Triestratus, perdón. Entonces, pues bueno, me ha sorprendido porque yo pensé que el pin se lo comería a Alicia Fox. Pero bueno, la verdad es que Mickey James está aquí pues para, le ha traído para apoyar al talento nuevo, para perder. Así que tampoco me defrauda. Es que además, es que ha recibido dos ataques de Triestratus en Lita Sound, con lo cual me parece mal que haya perdido ya. Me ha gustado, ¿no? Me ha gustado, la verdad es que ha sido un opinión bastante interesante. Y siguiente combate de la noche, la Battle Royale. Un combate que ha sido ligeramente criticado porque, a ver, tienes un evento de mujeres, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te creas unas buenas historias ahí para que todas lleguen ahí en uno contra uno o algo? No, mejor coger a casi todas y meterlas en una Battle Royale. A ver, esto es lo mismo que yo he dicho en Royal Rumble. Me parece guay que, por esa ocasión, puedes decirle a darle algunas luchadas que en su momento no tienen la oportunidad. La oportunidad es de salir en Royal Rumble, ¿no? Pues eso, Lita, Stratus, Michelle McCool, estas luchadas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí haces una Battle Royale, lo cual es un poco vago. Es un buqueo vago y sobre todo carente de interés, ¿no? A priori era muy carente de interés porque no ganan nada. Es como, vengo en una Battle Royale, ala, ya, para casa. No hay nada más, no hay un trofeo, no hay una oportunidad. Entonces, claro, empieza ya así. Y ya cuando empiezan a meter a Leyendas, pues, hombre, te quedas un poco así. Porque lo que yo digo, si quieren hacer esto, lo que tendrían que hacer es más luchadoras. Es decir, que el roster principal tenga más luchadoras para así poder crear una Royal Rumble en condiciones. No que la mitad de los puestos estén ocupados por chicas del pasado. Pero, bueno, a modo de tributo ha estado bien, ¿no? De hecho, los nombres han estado interesantes porque hemos visto a Ivory, a Madusa, a Holy Moly. Que, bueno, es lo que digo también, ¿no? Cuando ya ves a un par de chicas varias veces, pues, ya como que la unicidad se pierde. Es decir, Michelle McCool, hombre, ya la he visto un par de veces este año. Ya como verla otra vez, no se me hace algo tan único. Me gustaría en algún momento sí que WWE se saliera de lo habitual, que es que están promoviendo siempre a las mismas. No entiendo qué perra le ha entrado con Kelly Kelly, porque es que la está llamando a todas. Y, a ver, por un lado, a mí no me parece mal que tengan un tributo a las divas. Es decir, en el fondo, pues, fueron chicas que estuvieron ahí y que no les quedó otra. Por otro lado, Kelly Kelly, digamos que es la más diva de todas las divas. Es decir, ella interesa en la lucha poquito y mejoría en el ring cero. Con lo cual, claro, decir, no, es que esta es una de las pioneras, no pionizó nada. No pionizó nada. A ver, sé que, bueno. La verdad es que la Battle Royale me ha gustado bastante. A pesar de no tener ningún tipo de premio ni recompensa, me ha gustado. Ha estado bastante bien hecha, le han dado mucho tiempo. Porque yo me pensé que es la ciega de Battle Royale, de que se vienen a eliminar muchas rápidamente. Pim, pam, pum. Y no, no. De hecho, creo que para mí está un poco el nivel de la Battle Royale de All In, que está bastante bien. Al principio, bueno, han entrado las icónicas, haciendo una promo. Como de, ah, esto es icónico. Y claro, ya como sube doble, si alguien hace una promo antes de la Battle Royale, van a ser los primeros en ser eliminados. Las han eliminado las leyendas y María Canelis, que estaba ahí también. Y la he escribido un poco de rabia. Porque si dicen que van a hacer un campeonato de parejas, que no lo sé. Claro, que el nivel es una de tus parejas más llamativas, me parece un error, sobre todo por parte de las leyendas. Pero el resto de la Battle Royale ha estado muy bien, porque no ha dependido, de cierta manera, de las leyendas. De hecho, muchas leyendas ni siquiera han llegado a eliminar a nadie. Me alegro mucho cuando ha eliminado a Kelly Kelly sin que no hiciera nada. Michelle Maculta me ha sido eliminada. Hay varios días en su momento, cuando Carmela se ha puesto a bailar y ella se ha puesto a bailar con ella. Que ha estado gracioso. La verdad es que me ha gustado eso. Me ha gustado porque las leyendas están ahí apoyando al talento nuevo. Ha habido, por supuesto, fallos ahí de coordinación. Ha habido algunas cosas que no han sido del todo bien. Pero en general es decir que me ha gustado Mandy Rose. No sé por qué le han dado tanto protagonismo aquí. Porque me ha sorprendido, de verdad. Incluso eliminando a su compañera y al final intentando aprovecharse para eliminar a otras. Y al final nada me ha gustado. La verdad es que es una beta real bastante que me ha gustado. En un momento dado, bueno. Bueno, han estado ahí Tamina y Naya Jax. Que son un poco las dos grandes de la división. Con lo cual están ahí. Se han enfrentado hasta dos. Y se han puesto a liarse, a pegar al resto. A Alana. Y bueno, pues luego se han empezado a enfrentar. Claro, la verdad es que los momentos finales. Cuando quedaban Ember Moon y demás. Me ha parecido muy buenos. O sea, digno de un Royal Rumble. ¿Por qué? Porque tenemos Ember Moon. Que para mí era una de las favoritas a ganar. Y de repente tenemos que se está enfrentando a las dos luchadoras más grandes de la empresa. Con lo cual, claro. A ver si va a haber dificultado a la hora de levantarlas. Y tirarlas por encima del ring. Entonces, claro. Venga. Se enfrenta. Y logra eliminar a Tamina. Se enfrenta a Naya Jax. Y ya perde por detrás a Selina Vega. Que se me había olvidado por completo Selina Vega. Tira las dos. Y... ¡Ah! ¡He ganado! No. No has ganado porque se han quedado las dos ahí. Claro. Se ha dado la vuelta. Ha visto a Naya Jax. Es como... ¡Ay! ¡Qué miedito! Y la tira. Me ha gustado este pequeño guillo a estas eliminaciones en plan como la de Randy Orton. Yo aquí tenía miedo de que Ember Moon fuera a eliminar inmediatamente a Naya. Hay plan va. Pero digo, ostras. Quedaría muy mal, ¿no? Que Ember Moon, una luchadora tan fuerte. Que al final, pues, ganara con un ataque por la espalda, ¿no? Atacado de frente a frente. Pero... Naya ha logrado eliminarla y ha ganado la meta de Rola. La verdad es que yo prefería mucho que ganara Ember Moon, la verdad. Me ha gustado el intercambio que ha tenido Ember Moon con Asuka. Ahí enfrentándose las dos de NXT. Pues que al final Ember ha logrado eliminarla. Eso me ha gustado. El... El... ¿Cómo se llama? El Eclipse no ha quedado muy bien a Tamina. La verdad es que no lo he visto muy bien. Y ha habido una eliminación a una leyenda. Creo que ha sido a... Madusa. Que... A Luna Blaze. Que ha sido como la más... Floja de todas. Porque ha sido como dejarla caer suavemente. Así que bueno. Pero bueno. En general, la Battle Royale es que me ha gustado bastante. Es una Battle Royale muy entretenida y bastante buena. Me sorprende, la verdad. Creí que le iban a cagar mucho más. Seguimos. El siguiente combate es la final del Meijon Classic, ¿no? Y os iráis a enfrentar a Tony Storm. Y la verdad es que me ha resultado curioso porque no he visto al público muy metido. Es decir, el público al principio estaba como muy apagado. No sé si es que no ha sido mucho el Meijon Classic o no lo sé. No lo sé. Ha sido curioso. El combate. El combate me ha gustado. Me ha gustado bastante. Ha sido un combate muy interesante en el cual pues se han visto muchas mezclas. Bueno, de estilo. Las dos chicas pues han hecho lo mejor de sí mismas. Pero sí es cierto que quizás me esperaba más. Sí es cierto que puede ser uno de los mejores combates del torneo. Pero yo no diría el mejor. Para mí el mejor ha sido el de Tony Storm contra el de Meiko Satomura. Para mí ese sería el mejor. Que este sería el segundo o tercero. Las dos chicas han jugado su papel a la perfección, ¿sabéis? O sea, ha estado bien. Y ha sabido jugar mucho en el aire, ¿no? Porque ya lo han repetido bastantes comentaristas. Esta chica es una maestra en el aire. Cuidado con ella. Entonces, en un momento dado ha logrado aplicar ahí. Se había subido Tony Storm al esquinero. Y ya le logra aplicar una dropkick subiéndose a las cuerdas. Tony estaba. No, no, no te subas. Y le da. Una vez que hay Tony fuera. Aplica un moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Que ha quedado espectacular. Pero poco a poco pues Tony ha logrado combatir estas cosas. Logra dominarla. Hasta que la ha aplicado el primer Storm 0. Uno, dos y no es suficiente. Así que tenemos que tener cuidado. Porque Eosirai tiene todavía su mejor arma. Que es el moonsault. Esta vez poder aplicarlo bien. Porque en el torneo siempre lo ha aplicado bien una vez. El resto le dio a la pobreza Bruxelles con las dos rodillas. Y el resto falló por casi una cabeza. Fue en la semifinal cuando lo hizo bien. Aquí sí. Aquí, bueno. La tira al suelo. Logra pasar por encima. Sube a la tercera cuerda. Pero Tony le recibe con las rodillas. Con lo cual no ha logrado aplicarle. Y sufre mucho. Lo aplica un Storm 0 otra vez. Uno, dos y tres. Y gana. Como digo, ¿no? El combate ha estado bastante bien. Pero, por ejemplo. Para ponerlo aquí en términos. Para mí no llegaría a las cuatro estrellas. Quizás. Tres estrellas. Tres cuartos. O algo así. Pero para mí no llegaría a las cuatro estrellas. Ha estado bien. Pero para mí no ha sido el mejor del torneo. Ha habido muchos. Madre o rabia. Una cosa que ha sido que estamos a algunos participantes ahí en el público viéndolo. Y estaba Rhea Ripley. Tío, perdón. ¿Qué pinta Rhea Ripley hay? O sea, esta chica es una tía dura, oscura. Que no iba a hacer amigos. A mí no me pega verla en el público. No me pega. Lo siento. No me pega. Ha sido, bueno. Una victoria muy cantada. Desde el principio yo sabía que Tony Stormiga va a ganar. Era claramente la favorita. Lo cual, pues mira. Por un lado me alegra. Por otro lado me habría gustado algo quizás un poco más novedoso. Porque también es cierto que yo sabía que iba a llegar a la final. Y sabía que iba a ganar. Con lo cual, pues eso. Pero el combate eso. Ha estado bien. Y bueno, seguimos aquí. El siguiente combate es un combate de tríos. The Riot Squad contra Sasha Banks, Bayley y Natalia. Y no voy a negarlo. Este quizás será uno de los combates que menos atractivo ofrecían. Es lo que digo. A ver, tienes una cartelera entera y la llenas de una battle royale, un combate de tríos. Que a ver, ha estado bien. Al final le ha estado bien. Pero a priori no llama demasiado la atención. Porque esto, pues lo que parece al final, es un round. Ya sabéis que yo pienso que es algo. Que sean cosas importantes. En plan, pues eso, Nexus o los que gobernan a Japón o algo así. Los combates de tríos y de cuatro así, pues no sé. No me atraen para los Paper 2. Yo prefiero pues combates individuales donde se cuente una historia entre dos personas. No entre cuatro, ni cinco, ni seis. En fin, el combate de verdad es que ha estado guay. O sea, no ha sido sorprendente. No ha sido lo mejor. Pero sí que es lo que ha cumplido. Y la verdad es que me sorprende que las chicas lo han dado todo. Me da la atención una cosa, ¿no? Pues que han dicho aquí que, bueno, aquí está Sasha Banks. Se podría decir que es una de las que empezó esto. Y yo, hombre, pues sí. A pesar de que ya he dicho que AJ Lee y Paige fueron las que empezaron con lo de Getty, Basa, Chance y todo eso. En NXT, la rivalidad que tuvieron y el Iron Woman Match que tuvieron, creo que fue eso, ¿no? Las Women Standing. Y esto, ¿no? Los combates que tuvieron, básicamente. Los combates que tuvieron Banks y Bayley en NXT hizo que todos nos fijamos. Oye, cuidado que aquí se está, aquí hay otro cultivo bueno para algo. Así que a partir de aquí es cierto que ellas aportaron muchísimo. Y me da rave ver que en un pay per view así esté relegada a un combate de tríos. Bueno, el Riot Squad, pues a ver, pierde, pierde, pierde. Y la verdad es que yo no tengo mucha credibilidad, con lo cual yo imaginaba que iba a perder. Ha sido todo pues paliza a Natalia, a Bayley, hasta que Sasha Banks ha logrado entrar. Y bueno, sí, los momentos finales han estado bastante bien. Pero, por lo demás, mira, un combate que perfectamente podría no haber estado. O haber dado, no sé, un Sasha Banks-Bayley por los viejos tiempos. Combate para determinar campeonas de parejas femeninas con Bayley y Sasha Banks. A ver si es bonito, no sé. Habría otras formas de hacerlo, creo yo. Siguiente combate de la noche. Por el campeonato de NXT, Sane contra la Reina de Espadas. Me ha hecho gracia porque nada más empezar, han entrado ahí, la chica lo lleva en el cofre del título. Y dice, y aquí tenemos a la campeona. Y suena uno del público, y os irá ahí. Y yo, las diferencias siquiera, no sé. El combate me ha gustado, ha estado bastante bien. Y me ha sorprendido, me ha sorprendido por el resultado. Porque mira, ahora tenemos la primera dos veces campeona. Nada más empezar, bueno, pues ha mostrado que se conoce, ¿no? Y además, cómo han ido aprendiendo. Por supuesto, tiene que tener Baszler mucho cuidado con el Insane Elbow. Y ya del principio, se ha quedado la otra contra las cuerdas. Y le ha aplicado un Clothesline escurriendo sobre el ring. Que ha hecho spama de rodillas. Claro, luego han bajado. Baszler ha lanzado a Kairi contra los camiones metálicos. Y ella ha trepado. Se ha subido a ellos, y le ha subido. Y ha evitado así que la lance, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí todos aprendemos. Va a hacerle una segunda Clothesline. Pero Baszler ya la bloquea. Y ¿qué hace? Pues luego la lanza de nuevo contra los escalones metálicos. A partir de aquí, la pobre, pues ya le ha empezado a doler mucho el hombro. Y ella se ha estado centrando en el hombro. Retorciéndosele, aplicando sus misiones. Colgándola ahí de las cuerdas. Dejándola a peso muerto. Que ha estado muy, muy bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que ante todo esto, pues Kairi Sane logra sobreponerse. Y en un momento dado, pues lanza a Sana Baszler contra el público. Entre ellos, pues estaba Duke y Saphir, ¿no? Se llama las dos compañías de las Force Women de MMA. Que se han enfadado y han empezado a interferir. Y esto ha hecho que al final Kairi fuera derrotada. Al principio, claro, ha interferido Duke. Le ha pegado. Ha interferido otra vez. Le ha pegado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en un momento dado, pues ya estaba Baszler intentando aplicarle el ayer a su misión. Y le ha pegado, no sé cuál de las dos le ha llegado a pegar. Total, se ha quedado medio KO. La otra lo ha aplicado ahí el ayer a su misión. Todavía aguanta. Pero al final no ha podido. Pues me ha gustado, me ha gustado. A pesar de que ha habido tres ataques. Me ha gustado porque los han sido mantenidos muy al final. Y que han aportado a la historia, ¿no? Se convierte, pues así, la nueva campeona en una persona odiable. Y mira, pues me ha gustado, ¿no? Porque es lo que digo. Quizás ha podido ser un poco de sobrebuqueo. Pero no ha sido en ningún caso algo exagerado. Es decir, quizás un intercente habría estado bien. Algo un momento muy puntual. Pero aún así lo agradezco, ¿no? Y sobre todo que intentan hacer de la campeona Healy alguien odiable. Siguiente combate. Y para mí, el main event del evento. Charro Flair se enfrenta a Becky Lynch en un Last Woman Standing. De nuevo, W.W. vuelve a hacerlo. Dice que este es el primer Last Woman Standing del W.W. Cuando tuvimos hace poco Asuka contra Nikki Rose. Pero bueno, la verdad es que para mí esto tendría que haber sido el main event. Entiendo la decisión de que Ronda contra Nikki Bella fuera el main event. Pero es que este tiene muchas más cosas. O sea, tiene un drama increíble. Es la conclusión de una historia que llevan contando ya unos mesecitos. Las dos luchadoras, además, es que no sé. Me ha puesto a pensar, le digo, oye. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la lucha femenina en un W? Porque estas chicas, en el fondo, debutaron hace relativamente poco. Un par de años, algo así. Y de repente, es que ahora son indispensables. Entonces, pues claro, me da la atención porque todas las luchadoras que había antes ya no están. Entonces, pues claro, ya... No sé, me da la atención lo imprescindible es que se vuelven los luchadores. Cuando pasa, pues, un par de años y se asientan bien. Como digo, bueno, no he visto todavía el SmackDown 1000. Con lo cual, quiero ver la promo que hizo con Edge. Que han dicho que fue tan salvaje como Randy Savage. Y entonces, pues bueno, lo poco que he visto que ha sido el vídeo introductorio. Me ha hecho gracia, ¿no? Eso de Edge, no, Becky, tú no puedes hacer esto. No faltes a tu amiga. La amistad es muy importante. Es como, Edge, tú has sido... ¿Cuántas veces campeón, eh? 7, 4, 7 campeón mundial, 4 W. Has sido muchas veces campeón tú, eh. O sea, para ir diciéndolo que la amistad es importante, has tenido una carrera pelotuda. No sé. Me ha hecho gracia. Que no le pega mucho a Edge esto. Son estos personajes ahora que tienen que dar esta moralina. Y no me gusta porque los cambia, ¿no? O sea, Edge siempre ha sido una persona sin escrúpulos. Que, bueno, pues ahí he estado. Y les diga ahora, la investigación es muy importante. No. Pero bueno, la verdad es que el combate ha estado muy bien. Y ha sido todo lo que un Last Woman Standing tiene que ser, ¿no? Que ha sido brutal desde el principio. Nada más empezar. Ya se ha empezado ahí a dar con todo. Y Becky Lynch ha estado dominando. Ha cogido ahí un palo de Kendo. Ha estado pegando a Charlotte. Y me ha gustado porque la violencia está escalando poco a poco. Es decir, han empezado con nada. Charlotte tendría que sacar una mesa. Pero bueno, no la han usado hasta más adelante. Y Becky ha empezado a sacar sillas. Pues Charlotte también empieza a sacar sillas. Las dos sacan un montado de sillas que al final, pues, tienen uso dentro, ¿no? Empiezan, pues, suples encima, tiradas encima. Con lo cual se van haciendo mucho daño. Me sorprende eso. Porque es que Charlotte ha recibido bastante. Me ha sorprendido mucho verla vender tantísimo. Luego, claro, ha entrado a la mesa. Y, bueno, pues, ha lanzado ahí Charlotte. Se ha lanzado contra la mesa ahí con Becky Lynch encima. Y no se rompe. Con lo cual digo, perfecto. No, no, no se ha roto. Luego la vuelve a poner encima. Hace un asentón. Y ahí sí que la rompe. Pero sí que se sucede para ganar. Mete en la escalera. Le aplica una figura 8. Que ha sido un poco similar a lo de... En el último momento que vimos, ¿no? El Super Shadon. Lo mismo. Le aplica una figura 8. Y la otra se la quita pegándolo con el cinturón. Aquí con una silla, creo. Se la ha quitado encima. Ha estado bien, ¿no? Y a partir de aquí ya Becky sí que se ha caído fuera del ring. Y ha vendido muy bien todo. O sea, han notado ahí que él empezaba a costar andar. Ha estado... La costada, la costada. Coge el título y decide irse. Pero Charlotte la persigue. Dicen, cuidado que aquí puede haber una cuenta en cualquier sitio. Con lo cual se empiezan a pegar. Chop por aquí, chop por allá. Ha estado muy bien. La verdad es que ha sido un combate muy intenso. Luego han vuelto aquí a la zona de los comentaristas. ¿Dónde? Pues mira, ha cogido ahí Becky Lynch. Ha tirado a Charlotte encima de la mesa. Y ha hecho una electro desde la escalera. Aún así, síguese suficiente porque se levanta y está... No, no, no. Va y empieza a pegarle una paliza a Super Macarra. Y le tira todo encima. Le tira un par de sillas. Le veía los comentaristas. Sillas. Bueno, nada. Le tira cosas. Y entonces está... No sé qué, no sé cuántos. Y se levanta en los últimos momentos. Claro. La cara ha sido espectacular. La cara de Becky Lynch. Ella no, 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 no. No, no. Venga, venga, venga. No puede ser, no puede ser. Claro. Charlotte enfadadísima. Ha empezado a pegarla con el palo de Kendo. Le ha hecho una spear que claro ha sido como... ¡Wow! A ver si puede salir. Y sí, al final ha logrado salir. Charlotte ha estado muy empeñada en lanzarla contra una mesa. Al final eso ha sido su maldición. Porque ha puesto la mesa. La ha puesto encima Becky. Y va a hacer el moonsol. Becky se levanta como puede porque tiene las rodillas destrozadas. Powerbomb, que es una powerbomb ahí lanzada a saco. Un saco patatas. Muy buena. Y 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ha ganado. Y me gusta mucho, me gusta mucho que haya retenido Becky Lynch. Ahora ella dice que es The Man. Lo cual es un poco raro. Pero bueno, ha sido un combate muy bueno. Para mí uno de los mejores de la noche. Ha estado muy bien. Y para mí tendría que ser el main event. Y llegamos al main event. Nikki Vela contra Ronda Rosi por el campeonato femenino. Como he dicho, ¿no? Entiendo la razón de que esto sea el main event. Star power, básicamente. Pero a la vez me da rabia. Porque Ronda Verde es una... Famosísima. Hace unos años aún más famosa. Pero sigue teniendo bastante empujo. Con lo cual se entiende que sea la que encabe. En el evento. Por otro lado, me da rabia, ¿no? Como digo. No me parece que estas dos deberían haber encabezado un evento tan histórico. Porque yo creo que Charlotte se lo merece más. Porque debemos ser parte indispensable de la división. Y Becky también lleva muchos años. Y sí, va a seguir teniendo muchos años. Ronda es muy importante. Pero es que en el fondo lleva solo un año. Lleva un año luchando. Ni eso todavía. No ha cumplido todavía el año. Con lo cual, se me queda un poco así. Que ya encabece esta Calcento. Y luego tenemos a Nikki Bella. Como ya he repetido varias veces. Para mí, las gemelas Bellas no son pioneras de la división. Es decir, ahora mismo son famosas, ¿no? Son famosas porque tienen su Realty Show y todas esas cosas. Pero yo no siento... Es un poco el caso como Roman Reigns. Yo no siento que sea todo lo grande que la WWE quiere vender. Yo no las noto tan grandes. Entonces, claro, tenemos esto, ¿no? Verdaderamente, ella ha sido la más diva de las divas de su momento. No se molestaron mucho por mejorar. Nikki Bella es cierto que mejoró al final. Pero es que, verdaderamente, las chicas que impulsaron esto han sido otras. Han sido AJ Lee, ha sido Paige, Bailey, Shazza Banks, Charlotte. Han sido otras. Estas han subido al carro. Y sí es cierto que de la época que les tocó vivir, que es esta reconversión, son las únicas que quedan. Entonces, claro, pues venga, tenemos que ponerlas. Pero para mí no lo son. Entonces, bueno, el combate es que ha sido simple. El combate ha sido para mí bastante simple, ¿no? Ronda defendante Nikki. En todo momento se ha mostrado más dominante. Hasta que entra Bribella. La cual, pues, ha estado todo el rato molestando a Ronda. Y, bueno, pues, poco a poco han conseguido dominarla. La han lanzado contra el esquinero. Ha estado distrayéndola todo el rato. Con lo cual esto ha permitido, pues, que Nikki en algún momento tomara la iniciativa. Ha cogido ahí a Nikki para su Samuandrop. Y de la... No, 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 no la vas a mi hermana. La coge y lanza a las dos. Pero, bueno. Luego de esto, en un momento dado, ha podido Nikki Bella contraatacar con Alabama Slam. Y luego, pues, venga, ya parece que puedo ganar. No puede ganar. No puede ganar. Le aplica su finisher. El TKO sigue sin poder ganar. Y la otra está desesperada. Así que, bueno. Ronda lanza a Bribella contra la mesa a los comentaristas. Lo cual es una cosa que me hace gracia, ¿no? Esto de, en cuanto alguien se vuelve acompañante o manager o árbitro, se debilita muchísimo. Y mira que Miri es una luchadora. Pues no. Lanzarla contra la mesa ya es suficiente para que quede cao. No tiene, pues nada. Ya suben ahí. Le logra aplicar su finisher. Y se rinde, Nikki Bella. Como digo, es un combate que, a ver, ha sido correcto. Pero no me ha sorprendido. Me ha sorprendido más el anterior, que es el que debería haber sido el combate principal. Este ha estado correcto. Me ha sorprendido ver a Ronda vender daño. Porque suele tener un aura tan imparable que no lo vende. Con lo cual, mira. En algún momento tendrá que empezar, ¿no? Así que está bien. Así que, bueno. Pues, eso sí. ¿Recomiendo el evento? Por supuestísimo que sí. O sea, creo que es de lo mejor que nos ha dado. El plantel principal de WWE este año. O sea, ha sido un evento que ha sido bastante bueno, como todos. Tiene sus bajonas. Tiene, pues, por ejemplo, el combate de tríos. Que no me ha parecido la gran cosa. En el main event ha estado por debajo de las expectativas, sin ser malo. Pero ha habido combates muy buenos. El combate del Meijon Classic. El combate del campeonato de NXT. El Last Woman Standing. Los regresos de leyendas. La Battle Royale me ha sorprendido mucho porque ha sido bastante buena. Como fe de Tarras, ¿vale? Como fe de Rata. Sí, que es que esta es la película. Fe de Ratas, ¿vale? Uno, la Battle Royale sí es por una oportunidad de un campeonato. Con lo cual ha servido de algo. Yo no me había enterado. Dos, el combate que tuvieron Sasha Banks y Bayley. Fue un Iron Woman Standing. No un Last Woman Standing. ¿Vale? Pequeñas ratas que he cometido a lo largo de NXT. Lo investe un poco. Sí es cierto que quiero plantear una cosa, ¿no? Que la división femenina todavía tiene más. Ha hecho muchos avances. Pero todavía tiene que enfrentarse al fantasma del pasado. ¿Por qué lo digo esto? Porque normalmente cuando se hacen estas cosas femeninas. Por ejemplo, la Battle Royale. El Iron Man Standing Chamber. Un evento protagonizado únicamente por mujeres. Hay mucha gente que duda que pueda tener calidad. Y mirar que es que hemos tenido luchas como Charlotte, Sasha Banks, Bayley. Que nos han demostrado lo contrario una y otra y otra vez. Pero por lo que sea, siempre logramos sacar de algún momento. Incluso racionándolo, ¿no? De cuidado que esto puede salir mal. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, el Royal Rammel yo no niego. Digo, hombre. Las chicas son más bajas. Con lo cual puede quedar mal cuando las lancen. Error estaba. Estaba lo más erróneo posible. Esta vez no. Es que claro, hay muchas luchas que no dan el nivel. Porque hay muchas que son malas. Han dado un evento muy bueno. De los mejores que ha dado el Platinum Principal. Con lo cual, claro. Creo que la gente todavía tiene muy presente las divas de AC. Es que no ha pasado tanto tiempo en el fondo. Tenemos todavía muy presente las divas. Y los eventos tan horribles que nos daban. Los combates malos. Las Kelly-Kelly. Creo que todavía están dando muchos pasos. Pero tienen que enfrentarse todavía a este gran prejuicio que tiene la dimisión. Que es una dimisión que puede salir mal en cualquier cosa. Entonces, bueno. Pues yo creo que esto nos ha caído en las bocas a muchos. Yo la verdad es que no me lo esperaba tan bueno. Me lo esperaba que hubiera algún combate bueno. Pero honestamente, es que he habido combates que me han sorprendido. Como Lita y Tris Stratus. Que han estado bien para estar tan fuera del ring. La Battle Royale me ha sorprendido muchísimo. Sí, la Women's Standing ha estado muy bien. La verdad es que me ha sorprendido. Y bueno. Lo recomiendo muchísimo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que los likes y las suscripciones siempre animan. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.